Buenas noches. Caritas Diocesana de Tarazona cumple este año su 50 aniversario. Un 28 de abril de 1962, el entonces obispo de Tarazona, don Manuel Hurtado, firmaba el decreto por el cual se iniciaba oficialmente la andadura de esta institución, que ya llevaba trabajando algunos años. Yo la recuerdo como hace muchísimos años, no sé en qué año podría haber empezado. Empezaría, me figuro, por las caritas parroquiales, pequeñas o voluntarias de personas que ayudaban a situaciones de necesidad de diversas familias. Y luego ya hasta que se hizo una caritas que abarcaba todas las iglesias, que era la interparroquial, en la cual hacíamos un conjunto. ¿Fue el obispo Manuel Hurtado el responsable? Un poco de impulso. Don Manuel Hurtado me figuro que fue en aquella época, yo recuerdo que el seminario no existió por el año 1950 y tantos, o por ahí se hizo, pues me figuro que ya existían unas caritas. Hay que pensar que Caritas en toda la zona lleva muchísimos años, porque ya teníamos aquí la sede central. Ahora que está la dirección en Calatayú, la teníamos en la Plaza de España. Caritas es una organización humanitaria de la Iglesia Católica que ayuda a personas en riesgo de exclusión social, dándoles hogar por algunos días, alimento y brindando servicios básicos de salud. No solamente para alimentos habría que hacer, que Caritas es otra cosa. Caritas tiene que luchar por una justicia social, acorde, para que toda la persona tenga un bienestar mínimo, una casa, una vivienda, una educación, eso es lo que tiene que luchar Caritas por todos los medios, no solamente en los alimentos y luego los valores humanos y de la Iglesia, porque es una institución eclesiástica. 50 años dan para muchas ayudas y en este tiempo no siempre las necesidades de las familias han sido las mismas. Ha habido, pues, no sé, yo entré en el 93, pues nos hicimos poco más o menos lo que se va haciendo, una serie de familias, pero muy pocas familias, 10, 12, 14, yo recuerdo en unos armarios comprar productos, incluso se nos pasaban porque apenas venía, que ahí siempre se ha socorrido muchísimo más, porque han tenido muchos más problemas, ha sido la etnia gitana, eso se han tenido muchísimos más problemas, y siguen teniendo los problemas. Luego ya vino la época de la inmigración, entonces ya empezaron a venir inmigrantes con algunos problemas, teníamos una chica que les encauzaba por las instituciones que tenían que ir para hacer el papeleo, el poder estar, empadronarse, etc. Y todas aquellas dudas que siempre hemos tenido desde que existen aquí los servicios sociales, y trabajamos con ellos, se nos mandan los servicios sociales, nosotros los ayudamos en el primer momento, pero ahí. Luego ya empezó, donde hemos visto nosotros que empezó a subir, nosotros claro que hacíamos la campaña de Navidad, donde cogíamos los donativos, luego ahora se va a hacer la campaña de Caritas también, pero el Corpus, que es la que se recoge, es para la diocesana, en Caratayudba, la de Navidad es para nosotros. Entonces, fuimos viendo que cada vez había más familias, y especialmente a partir de la mitad de agosto, por ahí, del año 2008, es cuando ya empezó, pom, 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 a ir subiendo familias que venían de fuera, inmigrantes que se quedaban en paro, y entonces hubo ya que decir, a ver qué pasa con esto. Y ya vamos muchos, dábamos todas las semanas, alimentos y tal, pero ya, claro, luego fue subiendo el 9, el 10, cada vez más, venían aquí 70, 80 familias, todas las semanas, luego hubo que reducirlo a 15 días, pero ya, a partir de esos 15 días, ya fuimos, pues, qué te voy a decir, ya hace 3, 4 años, que ahí siempre hemos trabajado con los servicios sociales, se han mandado allí. Entonces, nosotros vamos todos los meses, donde nos han dado una lista, con las familias que han ido para allí, y entonces ven qué familia tienen, qué ingresos tienen, qué necesidades básicas. Entonces, estamos haciendo una serie de bolsas de diferentes A, B y C, según los miembros de familia, ¿entiendes?, con unos vales para pañales de 10 o de 20 para comprar un poco de carne, un poco de pescado. Los voluntarios que ayudan en Caritas en Tarazona no son demasiados, pero son suficientes para sacar adelante su labor. El voluntariado siempre hemos tenido, siempre ha habido gente que se ha ofrecido, lo que pasa es que, claro, al voluntariado no es porque haya muchísima gente y se pueden hacer mejor las cosas. Ya, por ejemplo, el día del reparto, y si estamos aquí dos, y abajo hay cuatro o cinco, pues no hacen falta más, no hacen falta. Y del rupero, los jueves, pues lo mismo, hay cinco o seis personas en las cuales hacen un reparto perfectamente. Que alguien se ofrece, pues, si quieres subir, te subes, y ves si te gusta, no te gusta y tal. Ha venido voluntarios que vienen y dicen, pues, esto no, a mí no me... y se marcha. Pero lo que pasa es que no por mucho. Siempre los voluntarios hemos estado siempre personas que han querido y hemos cubierto siempre las necesidades. Hay una necesidad primordial del voluntariado, lo que pasa es que eso es muy duro y no lo hacen. Lo único que le hago yo es ser el mayor pedigüeño de Tarazona, y perdonad si os lo digo otra vez, que es que voy piso por piso y soy un poco pesádico. Pero es la forma de que en la campaña de Navidad, pues, recojamos un dinero que cubrimos las necesidades. Yo estoy contento y orgulloso de haberlo recogido porque hemos cubierto muy bien las necesidades. ¿Qué ha pasado? Pues las familias han ido aumentando, van a los servicios sociales y entonces me han dicho, para, yo me puedo gastar X dinero al mes. Volvamos a hacer solamente una vez al mes. Ya sabemos que un mes es muy largo, pero es que no podemos hacer otra cosa. Este sábado se celebra en el Seminario de Tarazona la Asamblea General de Cáritas Diocesana, con la asistencia de más de 200 personas, entre voluntarios de todos los arciprestazgos y representantes de Cáritas de Aragón y Madrid. Ese día se celebrará el 50 aniversario de la organización. Se va a celebrar el 50 aniversario de Cáritas, como institución ya. Fue en el 1962 y entonces se va a hacer una serie de pequeños actos, se va a hacer también una pequeña exposición, pero en Calatayud, sobre recuerdos de Cáritas que a lo largo de estos años han salido, que son o ceniceros, o fotografías, o pasquines, o escritos, etc. Y aquí hacemos la Asamblea Diocesana, que se hace todos los años, una vez en Calatayud y otra en Tarazona, pero aquí van a ser los 50 años aquí en Tarazona. Y entonces los actos van a ser de la siguiente forma, poco más o menos. A las nueve y media es la acogida en el seminario. Vendrán los autobuses de fuera y tal. Nosotros subiremos, aquí estamos apuntados para subir 13 voluntarios, que no ha podido por alguna circunstancia, pero pasamos 13, vamos a subir. Entonces, a las nueve y media es la acogida. Entonces, a las diez el señor obispo nos dirigirá unas palabras de agradecimiento y presentación de la Asamblea. Y luego ya viene una chica, una señora que hará la ponencia, no es un tal Ana. Esta chica está en Caritas, más que tiene alguna carrera económica y tal, y nos va a hablar sobre Caritas en estos momentos, ante esta crisis, cómo podemos afrontar estos problemas. Algo así, esa era la ponencia. Luego habrá un pequeño descanso, y después del descanso habrá memoria, la memoria que ha habido a través de estos 50 años, y los proyectos se han hecho poco más o menos a lo largo del año. A las dos es la comida, y a las tres y media hay una visita guiada a la catedral. Y terminación a las cinco con la Eucaristía del señor obispo. Será una jornada de convivencia y hermanamiento en el que los diferentes voluntarios aprovecharán para intercambiar inquietudes. Amor, solidaridad, aquí tenemos...